Yeah, 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 hey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos juna Ella sabe que esta buenota y no la presume Si yo fuera tu gato, subiera una foto a los piernas y los leones Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle no suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo sensibles Pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito ¡Ay, ay!